¿Se llevan la victoria esta noche entre los chocos preseros? Claro, ya son nuestros chavos, nuestros clientes de cada semana, cada que nos ponen. Ya se llevan su pan de cada día. Así es. Evil Drago, no se llevan la victoria, no. Los eloteros andan con tocho. Hoy hubo elotes de crema y de todo. Como lo han visto en otras ocasiones, siempre tenemos que ganar al más idiota y al más cabezón, y no por la excepción esta noche. Gracias a Romano, para un estilo de viaje seguro. Romano, estamos acá en la entrevista con los eloteros, Romano. Romano digas. ¿Se llevan la victoria contra los chicos preseros, no? Pues ya viste que no son piezas para nosotros. El referee que no sé qué está pensando, es un referee que ya está mayor, ya está retirado. ¡Sneak 2! Ya viste, con todas las tres cuando yo ya había votado. Pero la gente se dio cuenta de quién es mejor que de ellos, y la prueba está, mira, les ganamos. Bueno, los eloteros ahora saben que van las playeras medio raras, ¿no? ¿Quién tiene, quién es el que está ahí? Es una amiguita. Es la chambelana. Ahí anda. Mira, parece carrilla y chiste, lo que tú quieras. Pero de él tomamos el personaje de los eloteros. No preguntes por qué, nada más verle los dientes. El estandarte es el chambelano. Es la bandera de los eloteros. Ve jamás, ¿cuántos cientos de oro hay aquí? Veinticuatro kilómetros. Nomás no digas. ¿Hace oro? ¿Hace oro? Parece, ¿no? Como le dijo con Baclavich, nomás no digas. Pues algo que le quiero decir a toda la banda desde hoy, en esta noche que se llevan en el chambelano. Este... Buenas noches. Estamos muy contentos y muy felices. ¿Sí o no? Con madre. Nomás no digas. Pues... Ah, no te quedas. No, 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 no. Ahí estábamos para un chelibre ese elote con los eloteros, los ganadores de esta contienda. ¡Biche pelón! Ahorita vamos a entrevistar a los chicos parceros a ver qué dicen, nomás no digan. Apuro a llorar, ¿qué más? Gracias, Alex. Ahí está. Gracias. Aquí estábamos de la sagrada venda Roberto Paz con los ganadores, los eloteros.